Dramas en filmación. Gongying, nuevas imágenes en la filmación del drama La leyenda del río negro usando una máscara. Tin Yuxin, nuevas imágenes bajo la nieve para el drama Mountains and Rivers. Tin Zeyuan y Lin Shi han comenzado las filmaciones del drama The Heart of the Heart, el corazón del corazón. Esta es la historia de cuando Yin Shiu fue derrotado en la batalla de Ping Lin. La arquera vestida de rojo, Fu Shi Shao, disparó al príncipe mayor de Su Sha, Feng Shugo, en una flecha impresionante y luego cambió el curso de la batalla. Pero Fu Yi Shao cayó accidentalmente de un acantilado poco después de la batalla de Ping Lin y perdió todos sus recuerdos. Feng Shugo también fue perseguida y agotada. Por error, los dos se reencontraron en Zeng Nian Vila. Al mirar a Fu Yi Shao, que había perdido la memoria, Feng Shugo sintió que había algo sospechoso en este asunto. Entonces decidió llevar a Yi Shao con él para sacar a la luz, el cerebro detrás de todo. Los dos se embarcaron en un viaje para descubrir la conspiración entre los dos países.